Hoy venderé, petorrido, suré, carayá. La Navidad la referenciamos todos con momentos como comidas, celebraciones, regalos... ...y momentos mágicos y de ilusión. Y en ese momento también el comercio y la hostelería de la ciudad... ...se vuelca para contribuir a ese espíritu navideño. El encendido representa el inicio de la campaña de Navidad. Que como sabéis es un momento muy importante para nuestro sector. Bilbao no se puede entender sin su comercio. Hemos ido históricamente a una ciudad comercial y tenemos que seguir siéndolo. No se puede entender la Navidad tampoco sin escaparates decorados. Queremos que en todos los distritos haya un espacio para esa luz de la Navidad. A partir de este momento podemos por fin decir que en Bilbao ya es Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!